Hola amigas, ¿cómo están todas? Bienvenidas a un nuevo video. Para las que no me conocen, yo me llamo Amanda. Bueno chicas, bienvenidas a un nuevo video. Estoy muy feliz de grabarles esto. Como ya les había contado en videos anteriores, la rechis entra al kinder. Entonces, bueno, el día de hoy más que nada les voy a estar haciendo un pequeño haul de todo lo que se le compró, útiles y todo eso. Como tal, ya saben que la lista de útiles todavía no la vamos a comprar. La compramos hasta como dentro de dos, tres semanas porque todavía no le piden los útiles. Ya no la dieron, pero todavía no los piden. También todavía falta para que los requieran, pero sí al inicio de clases les piden un kit de limpieza, que es por lo que nos van a acompañar ahorita, chicas. Ahorita vamos de salida, vamos a ir a comprar rápido el kit de limpieza. Y ya tenemos algunas otras cosas que más adelante en este video les voy a estar mostrando para el inicio de clases de la rechis. Entonces, bueno amigas, ya se nos hace tarde, así que acompáñenos. Pues ya estamos listos, amigas, ya nos vamos. Tengo que pasar a imprimir unas fotos para la rechis, para su credencial y su tarjetón de la escuela. Entonces, bueno amigas, pues ya nos vamos, porque aquí es ventaja. Mira, ahí, pero ¿de cuánto es este? A poquitín es de cuarto. Pero las toallitas sí. Son como que nos pidieron papel de baño, jabón de manos y cositas para la limpieza de los niños en el salón. Entonces, bueno, es lo que vamos a checar ahorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigas, ahora sí ya llegamos de ir a comprar todo lo que nos hacía falta. Realmente, como les digo, no es mucho y más que nada, pues no son muchas cosas como que de útiles escolares, como libretas y todo eso. Porque como les digo, lo requieren hasta para principios de octubre, entonces ahorita no me presiono tanto con eso. Y compré lo que sí, compré lo que sí, compré lo que sí, compré lo que sí, compré lo que sí ocupábamos, que era lo del kit de limpieza que les estaba comentando, que realmente también son poquitas cosas. Entonces, bueno, les voy a mostrar. Y aquí lo encontré de un litro, entonces compramos estos dos, uno de coco y uno de frutos rojos creo. Y le pidieron también un paquete de toallitas para bebé, compramos de estas que se me hacen bien. Este lo compré, este es para la casa, para la Rechis, porque ya estaba medio fue el que tenía, entonces le compramos un zacate, un estropajo para que se bañe. Y bueno, también le pidieron desinfectante, toallitas desinfectantes, pero la verdad es que no encontré otras, busqué, pero nada más había de la marca Horrera. Y nada más había como chicas, pero bueno, igual voy a llevar estas, a ver qué me dicen. Esto lo traje para la casa, harinita para hot cake y leche, porque ya no tenía ambos. Y también, ¡ah! Le compré estos para que se los esté llevando, que son unos wipes antibacteriales para niños. Y estos se los voy a estar poniendo diario como que en su lanchera para que limpie cualquier cosa. Igual quiero conseguir unas así, pero toallitas para bebé, pero así chiquitas para que se las lleve. Porque, bueno, como saben, pues ya tiene que ir solita al baño. Y ya va sola y también ya se limpia solita, pero me inquieta el hecho de que vaya a ser del baño. Y pues se pueda limpiar mejor. Siento que con toallitas es mucho más cómodo. Y voy a conseguirle unas chiquitas así, como para su bolsita, para que se las lleven. Entonces, bueno, amigas, ahorita les voy a mostrar las otras cosas que tenemos para el inicio a clase. Bueno, amigas, ya les había contado en los videos anteriores que por el momento Regis no va a usar lo que es uniforme. Porque en la escuela donde ella va a entrar lo acaban de cambiar, entonces apenas lo van a presentar en la semana que entre. Y en cuanto a útiles, como les digo, me los pidieron hasta para principios de octubre. Entonces ahorita no voy a ocupar nada de eso. Como les digo, le pidieron su kit de limpieza que pues ya tenemos listo. Y vean, también ya tiene su loncherita. Ella escogió el personaje, ella quería una lonchera de Frozen. Entonces, bueno, está muy bonita. Se me hace de buen tamaño para ella. Y se la puede colgar como así de ladito. Entonces está muy, muy bonita. Y vean, amigas, también ya tiene por aquí, tenemos unos paquetitos de cubrebocas. Para que, pues, por esto de que ahora últimamente lo va a estar, este... Va a estar ocupando mucho, va a estar ocupando pues uno a diario. De mientras, este, tenemos estos dos paquetitos para el regreso a clases. Los dos paquetitos de cubrebocas. Y también, este, vean, este topercito que es... Tiene división. De hecho, apenas los voy a sacar para lavarlos. Y a tenerlos listos ahí en la cocina para su lunch. Pero sí, vean, básicamente es así. Se guían súper bien. No les he quitado el plastiquito. Pero sí, este trae un compartimento para dos. Y también este otro topercito. Que este igual se abre de aquí de los lados. Y luego acá. Y, pues, es cuadradito. Así como que para ponerle un sundae, sus hot cakes o lo que sea que vaya a llevar. Entonces, se me hacen muy bien. Están muy resistentes. Y, pues, están fáciles de abrir para ella. También, otra de las cosas que ya tiene listas aquí. La Rechis es su vasito. Va a estar ocupando este que también es de Frozen. ¿Estás emocionada por ir a la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Ya quieres entrar? Sí. Este vasito que es de Frozen. Este se le apachora aquí. Y le sale el popotito. Entonces, bueno, pues para su agua está súper bien. Se me hace de muy buen tamaño. Más aparte, aquí tiene otro compartimento para ponerle, no sé, algún otro snack. Entonces, se me hace súper bien. Está de muy buen tamaño. Muy, muy bonito, chicas. Y, pues, la lonchera, como les digo, está amplia. Este, tiene bastante espacio. Y, pues, sí, amigas. Aquí trae también para que se le atore el vasito. Aquí le atores el vasito. Y, pues, ya. Se me hizo muy bonita, muy práctica. Y, pues, sus toppers están bien chiles. Entonces, otra de las cosas que ya tenemos también, ay, listas para el regreso. Ah, sí, las de esas, amigas. Son los tenis, como tal, zapatos. Aún no le compramos porque, les cuento. Quiero probar al menos unas dos, tres semanas. A ver qué tal lo asimila a Regis. Este, si le gusta la escuela. Si se siente cómoda. Y, de no ser así, este, bueno, esperemos que sí, ¿verdad? Pero, como tal, ahorita no hicimos un gran gasto. Entonces, estoy en la posibilidad de, pues, si no le gusta, cambiarla. O esperarme al próximo año para que ya nada más entre a tercero de preescolar. Y, pues, ya con eso. Bueno, entonces, como les digo, ahorita no es el gran gasto. Por eso todavía no compré zapatos escolares. Y, pues, el uniforme vamos a esperar unas dos semanas para comprarlo. Y así también en lo que Regis acopla bien. Y que nos dice que si le gustó o no le gustó. Entonces, todavía tenemos tiempo para lo de los zapatos. Los tenis, como tal, pues, esos yo sé que sí los va a ocupar. Entonces, vean, quiero mostrárselos. Estos son unos AF1. Y, pues, están muy bonitos. Se sienten de muy buena calidad. Este, están así floquitos. Y, pues, sí. Listos para la rechicela. Pongan, ¿te gustan tus tenis? Sí. Y, pues, sí, amigas. Están de buena calidad. Y, pues, cómodos. Más que nada para ella. Y de botita sí me gusta para que tenga como que el soporte. Están ligeros. No pesan nada. Están flexibles. Este, para, pues, que ella pueda correr. Hacer sus deportes. Entonces, aparte de que, como les digo, se me hace un par de tenis muy combinables con todo. Y, aparte, pues, le piden blancos para la escuela. Entonces, sí o sí los va a ocupar. Y, pues, sí, chicas. Esto es lo único que tenemos para el regreso a clases. Todavía espero el fin de semana. Pero realmente no tendré que comprar nada, ¿verdad? Este, pero, pues, igual y voy por calcetitas y cositas así de uso personal. Porque yo sé que lo va a ocupar sí o sí. Entonces, bueno, calcetitas tiene, pero, pues, a lo mejor unas bonitas. Como les digo, ahorita va a ir con ropita civil a la escuela. O sea, bueno, como se viste normalmente. Porque, pues, no hay uniforme. Entonces, pues, ahorita me estoy presionando también a lavar toda su ropita. Que ella usa para que esté limpia y no me esté presionando en la semana. Y, pues, sí, amigas. Básicamente es eso lo que ya tenemos listo. Como les digo, a lo mejor voy por más paquetitos de cubrebocas, por calcetitas. Toppers tengo. O sea, me gustaría comprar uno de estos. Les voy a dejar por aquí la foto, tal vez. Que son como tenedorcitos. O sea, para hacer los lunches bonitos y así. Pero, pues, también, si puedo, los estaré comprando, amigas. Pero si no, pues, estos toppers están muy cómodos. Y, pues, sí, amigas. Creo que ya nada más, este, básicamente es eso lo que tenemos. Y vamos a ver qué tal se acopla la rechis. Ahorita que salimos a la calle, estaba cerrado donde yo pensaba imprimir las fotitos. Nada más pasé en mi car, vean, ya la tengo. Pasé en mi carle su... Su tarjetita esta que ya les había mostrado, vean. Esta ya le miqué. Y, pues, ya nada más me falta ponerle el cordoncito para que ese día ella se la cuelgue. Pero, este... Nada, chica esta no tenía la perforadora. Y, entonces, pues, ya no la perforé. A ver si mañana va William a ponerle el listoncito. Pero, bueno, este ya igual ya lo emite. Ya nada más es ponerle el listoncito. Y sacar las fotos, que nada más son tres fotos de ella. Y unas fotos, este, para... De nosotros, para su tarjetón, para que podamos ir a recogerla. Y, pues, ya básicamente es eso, amigas. Estoy entusiasmada por la rechis y a la vez muy nerviosa. Y no quiero que ella me vea. De hecho, ahorita está en el cuarto con su papá. Pero, de verdad, estoy nerviosísima. Pero, voy a tratar de mantener la calma. Porque, pues, si ella me ve nerviosa, se va a sentir nerviosa, amigas. Entonces, este, pues, es lo que va a pasar. Ya salió. Ahí viene. Y, pues, sí, amigas. Como les digo, ya está todo listo. El día de mañana es día viernes. Ella entra el lunes. Entonces, ya nada más nos queda el fin de semana para... Para terminar de prepararnos, de alistarnos y todo eso. Y, también, amigas, el día de mañana tengo que ir a su escuela. Porque nos toca hacer como una limpieza. Entonces, vamos a ir todas las mamás y así. Yo supongo que no nos van a dar más indicaciones. Entonces, pues, sí, ya sería prácticamente todo lo que tenemos que hacer, amigas. Y, sí. Y ahorita ya me voy a poner a guardar esto. Y ya voy a dejar estos afuera para lavarlos de una vez. Y ya tenerlos listos para este día. Y, pues, sí, amigas. Eso es todo lo que tenemos. Estaba pensando, amigas, que tengo que etiquetar todo esto. Y no lo había pensado. O sea, no me lo pidieron. Pero aún así les voy a poner etiquetas, creo. Porque por cualquier cosa. Entonces, este... No sé. Creo que voy a comprar un plumón permanente. Y, si no... Bueno, es que ya me queda poco tiempo. Pero voy a hacer unas etiquetitas. Igual las puedo mandar a imprimir tipo stickers. Y ya nada más para estarle pegando. Y, pues, sí, amigas. Creo que eso es todo. Este, ya... Como les digo, yo voy a alzar esto y lo voy a ir guardando ya para tenerlo. Listo. Oigan, amigas. Ya guardé todo. Vean, lo puse en esta bolsita. Pero ahorita les grabo porque ya vamos de salida. La Rechi se la tocó una malteada. Y entonces vamos a ir a comprar una. Súper buena. Mi cubrebocas. Mi bolsa. Ya nos vamos. Oigan, ahorita vamos caminando. Y vamos a ir a comprar una pizza porque llegamos a las malteadas y todavía no estaban abiertas. Nos dijeron que en unos 10 minutos, entonces... Mientras vamos a ir por una pizza. Rechi se la tocó. ¿Cuántos tacos compraste? 16. 16. Oye. Están bien ricos, amigas. Este es de mazapán y este es de galleta Oreo. De resina. Este es de galleta Oreo. Y el mío de mazapán. ¿Verdad? Sí. Y también pedimos unas papas de ajo que ahorita no las van a traer. Oigan, amigas. Ya vamos llegando. Aquí anda la rechis. Nos trajimos nuestro frappecito. Como les decía, ese de ahí es de mazapán y ese es de Oreo. ¿Y cuál te gusta más, Rechi? El de este popo de que se mueve. El de Oreo. Y este no. Y también ahí en ese puestito nos compramos unas papitas gajo. Y pues sí, amigas. Nosotros vamos a cenar. Está bien rico. Yo nunca había probado un frappé de mazapán. Pero está muy rico. Me están imitando. Te caché 18 tacos. Tú eres la más pequeña. Tú eres la más pequeña, ¿verdad? Sí. Y la más hermosa. Chicas, la rechis me acaba de regalar una carta. A ver, espera. ¿Qué dice aquí? Te. Ah. Mo. ¿Y qué más? Con la E. ¿Pero esta qué es? Un corazón. Oye. Y ahora cuéntanos por qué esta carta. ¿Cómo? ¿Qué significa? Mira, es una sorpresa para las chicas que tocan las. Es la más grande de las cartas que le hago a mi mamá. ¿Y por qué es tan grande? Pues es así, mi mamá, mi mamá. Y yo la amo así. Es tantísimo, amor, el que nos tenemos, ¿verdad? Sí. Te amo, mi amor. Muchas gracias. ¿Sí? Y para una carta gigante, un abrazo gigante. ¡Ah! ¡Ay! ¡No caí! Amigas, ya pasó un rato desde el último clip que vieron. Y bueno, ya terminamos de cenar. Ahorita también ya limpié la mesa. Y ya nada más me quedó mi frappecito que me acabo de terminar. Y bueno, me puse a hacer una limpieza nocturna como una que les había mostrado hace no mucho aquí en el canal. Y pues ya. Me siento mucha paz últimamente que he estado tratando de hacer limpieza en la noche porque al día siguiente la casa huele rico. Toda está limpia. Y pues sí, esos son tenis que acabo de meter porque los lavé. Y bueno, pues ya. Les voy a mostrar qué fue lo que hice. Vean, básicamente pues limpié la cocina. Estaba cargando mi cel. Pero bueno, lavé la estufa. No sé si se vea, pero la lavé. Y también lavé todos mis trastes. Ya le lavé también sus topercillos a las regis para que ya queden listos para... Para... Ahora que entré a clases. Y bueno, esta área ya quedó limpia. Y pues sí, ya quedó casi todo limpio. Y también trapeé, trapeé todo el piso. Y también lavé el baño. Ahí estoy yo. Y bueno, pues sí amigas. Lave todo. Ya dejé limpia la casa. También, vean, en esta bolsita puse ya lo de... Lo que tiene que llevar la rechiza a la escuela. Y ya, eso también ya lo tengo listo. Y bueno amigas, pues creo que sí. Y eso ya es todo lo que hice. Pues sí, la verdad es que sí me cansé bastante. Me apuré muchísimo. Lavé todo. Lavé jergas. Hice un buen de cosas. Pero pues yo no les grabé porque la verdad mi intención era curarme. Pero sí chicas, ya dejé toda la casa limpia. Y bueno, es que también ya les había contado hace un ratito que el día de mañana tengo que ir a hacer limpieza a la escuela de la rechis. Entonces pues la rechiza va a quedar nada más con su papá. Y pues sí amigas, ya quería dejar como que todo limpio, todo listo para el día de mañana. Cuando llegue no tenga que hacer nada. Sí amigas, por eso es que también ya dejé limpio. Aparte de que ya empieza el fin de... Bueno, mañana es viernes, fin de semana y la verdad no quiero hacer nada. Voy a hacer hasta el domingo que hacer para que quede limpio para iniciar la semana, chicas. Y pues sí, prácticamente pues eso fue lo que hice ahorita, amigas. No sé si este video va a quedar muy corto, pero creo que hasta aquí va a terminar porque ya me tengo que ir a dormir. Ahorita me voy a ir a desmaquillar y ya temprano me voy a parar a bañar para irme ya. Tengo que estar ahí a las 9, entonces me voy a dormir temprano. Bueno, ya ni temprano, ya son las 11 de la noche, pero ya me voy a dormir, chicas. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Muchas gracias a todas por acompañarme hasta el final y por seguirme apoyando en mis videos, en mis redes sociales. De verdad, chicas, no saben la motivación que son para mí subir videos y leer sus comentarios. De verdad, me llena muchísimo. Entonces, gracias a todas por estar aquí. Y no olviden, por favor, a las que son nuevas, suscribirse a mi canal e irme a seguir a mi Instagram, que ya saben que les va a estar apareciendo por aquí. Y siempre subo por allá más contenido, todo lo que hago en mi día a día. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.